Bailo en la cumbia, bailo el son Sonido de la gaita pa' mi corazón Bailo en la cumbia, bailo el son Agita tu maraca pa' esa canción Fumo tabaco, también tomo ron Ven a gozar, mi ritmo sabrosón Ven a gozar, mi ritmo sabrosón Ven a gozar Y bailo Bailo La cumbia La cumbia Cumbia de Colombia Suena Suena El tambor El tambor El tambor de la alegría Canto Canto Y este son Y este son Son de la guajira Canto Canto Este son sabrosón Este son sabrosón Son de la guajira Son, son, son De la guajira Son, son, son De la guajira El gato negro El abogado El abogado El abogado Son, son, son De la guajira Yo he encontrado con los conocimientos, con los amigos, con los músicos. Entonces, encontramos un batteur mexicano que habitó a Toulouse. Y después, los tres otros contrabassistas, trompetistas y trombonistas. Son gente que nos escuchamos en escena, que nos recomendamos. Son gente con los que creamos el grupo, trabajamos juntos y hoy somos una verdadera familia. Y es verdad que nos empezamos en los barrios, hasta el principio de Gatonegros, jugamos en la calle, así que hoy sermos en bellas escenas y de bellas salas, es claro que nos hace muy divertido y nos aprovechamos mucho. Nos bebés son. En realidad, es un gran equipo. Por favor, esperamos. Basicamente, nos músicos pas son. Pienes con la cadena de Bluogelou, acá vamos a un gran equipo para el canal de Bluogelou. pero somos una equipe de todas las siete, porque tenemos el técnico como un músico de todo. Entonces tenemos nuestro pequeño turbus y hacemos el turno de la Francia y de Navarre todos juntos. En realidad es Axel quien escribió las palabras y la música, y después me filó eso y es yo quien me preocupa de hacer el diseño. Lo marrante es que yo soy músico de la calle, no he tenido de formación musicale a la escuela, y Irina, al contrario, ha hecho todas las formas posibles e imaginables, así que yo tengo un poco esta folia, y ella cadena un poco todas mis energías, y ella harmoniza todo eso, y en hace algo de clean, y ella centra un poco todas esas composiciones. La canción de este álbum, que se llama Kumbia Libre, son solo aventuras en América Latina, que yo he pasado mucho tiempo. Entonces se trata de historias vécues, de galeras, de histoires d'amor, un petit côté social aussi, y engagé en algunos conflitos que se passen en América Latina, pero también en Francia. Entonces hay un côté léger, donde invitamos a la danza, donde racontamos pequeñas historias y historias de vida, y también un poco más profundo y engagé en otras canciones. Entonces, eso hace un poco el turno de todo lo que me ha pasado, todo lo que me ha visto y todo lo que me ha parecido importante de decir al mundo. Bueno, no somos donantes de las lecciones, pero hay que hacer un poco atención de no se sombrer. No sé exactamente cómo se pasa en Belgique, pero en Francia hay una crisis un poco social, donde nos tiramos un poco hacia el pessimismo y todo eso, y es algo que me he aprendido en América Latina. En cualquier situación, hay que tener que positiva y seguir adelante, se guardar, se descargar, a danse, a salir, a ir a ir a los eventos. Creo que es todo, hay que intentar tener que mantener positivo y llegar a pasar. Y luego, los nubes se evaporarán pronto o tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!